En lo más profundo del bosque, donde el silencio es rey y la luz un anhelo, es un frondoso árbol de altura prodigiosa. A lo largo de los siglos ha ido escarbando con parsimonia la tierra en la que hunde sus raíces ancestrales, raíces leñosas que beben en la oscuridad del tiempo. La columna inmensa de su tronco se lleva hacia el cielo para abrir su fronda de innumerables ramas cojadas de hojas, creando así una cúpula verdecida sobre el misterioso bosque. El tiempo fluye desde las raíces hasta la copa de hojas nuevas. El árbol sueña sobre la llanura del tiempo. Las criaturas de la luna vuelen y rondan sus cabañas. Vendrán las alimañas vivas a morder a los hombres que no sueñan. Y el que huye con el corazón roto, encontrará por las esquinas al increíble cocodrilo quieto, bajo la tierna protesta de los astros. Federico Martial del Cabo. ¡Compáñate! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Amén. 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 El segundo mar es un árbol muy tierno, planta sus pies en el suelo y alza los brazos para para celebrar su existencia, sus capacidades, sus dones. Mira tus manos, ¿acaso no se asilejan las ramas? Contempla tus pies arraigándose en la tierra. Más alto serán tus sueños, cuanto más profundas sean tus raíces, y solo ellas te harán florecer. Extíntelas, despliegarás. Hoy viajaremos en nuestros orígenes a través de la música ancestral. Mira que se acerca la noche y se despierta un viento que trae ecos lejanos desde las montañas. Voces y melodías ancestrales como tus raíces puras, atánicas. De madres que cantan para dormir a sus hijos. De cánticos que celebran la cosecha. De voces que recogen al ganado al caer la noche. Y danza. Danza en la noche como lo hacen los árboles. Hoy, ahora, puede ser que verdaderamente os no hay el ser. Esta noche, todo puede suceder. Nieva en los diólogos de Irlanda. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gloria inecensis, gloria inecensis, gloria inecensis, gloria gloria teo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días